Cómo te quiero, corazón sin olvides, quién los quiere, chiquiados. Cómo te quiero, corazón sin olvides. 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 Cómo te quiero y me enamoro. Ciego tus ojos y te digo que te amo. Cómo te quiero, corazón sin olvides. Cómo te quiero, corazón sin olvides. Cómo te prometas. Cómo te quiero, corazón sin olvides. Cómo te quiero. Cómo te quiero, corazón sin olvides. 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 Yo quiero, Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irla a buscar. Le agarraste por su cuenta en las parrandas. Música Prendido en la fiebre que llena mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero, y siento en mi pecho un infierno por ti. No quiero buscarte donde tú te encuentras, pero me haces falta para mi existir. Te llevo muy dentro de mi pensamiento, se agita mi pecho y me haces sufrir. Te odio y te quiero, porque a ti te debo, mis horas de angustia, mis horas de piel. Te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero buscarte donde tú te encuentras, pero me haces falta para mi existir. Te llevo muy dentro de mi pensamiento, te llevo muy dentro de mi pensamiento, se agita mi pecho y me haces sufrir. Te odio y te quiero, porque a ti te debo, mis horas de angustia, mis horas de miel. Te odio y te quiero, por eso te odio y te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio y te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio y te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio y te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Espera, no te vayas, no ves que estoy sufriendo, no ves que estoy llorando Tú sabes, tú sabes que te quiero y sabes que te adoro y eres mi único amor Mírame, mírame a los ojos y te darás cuenta que sufro por ti Mírame, tan pesa tristeza, a ver que te dejas tan solo con mi dolor Mírame a los ojos y te darás cuenta que sufro por ti Espera, no te vayas, no ves que estoy sufriendo, no ves que estoy llorando Espera, quiero ver tus ojos y así darme cuenta si ya no me amas Mírame, mírame a los ojos y te darás cuenta que sufro por ti Mírame, tan pesa tristeza, a ver que te dejas tan solo con mi dolor Mírame, tan pesa tristeza, a ver que te dejas tan solo con mi dolor Gracias amor, por volver a mi lado Dios escuchó todos mis ruegos, y hoy de nuevo estás aquí. Vuelvo a tener esa ternura que me das, tanto lloré cuando dijiste adiós, y hoy de nuevo estás aquí. Gracias, amor, por volver otra vez, tanto sufrí cuando perdí mi partir. Quise correr tras de ti, y abrazarte, y volver a besarte otra vez. Quise gritarte, no te vayas, pero de mis labios ni una palabra salió, mas sin embargo hoy estás de nuevo aquí, para volvernos a amar. Gracias, amor. Gracias, amor, por volver otra vez, tanto sufrí cuando perdí mi partir. Quise correr tras de ti, y abrazarte, y volver a besarte otra vez. Quise correr tras de ti, y volver a besarte otra vez. Quise correr tras de ti, y volver a besarte otra vez. Quise correr tras de ti, y volver a besarte otra vez. Si ayer nos queríamos tanto, y hoy me encuentro llorando. No encuentro el motivo El por qué me has dejado Dame una razón En qué te he fallado Si yo te quiero tanto No sé por qué me has dejado Dime por favor En qué, en qué te he fallado Tantas promesas en vano Tantos castillos en el aire ¿Para qué? Si tú me olvidaste Tantas... Si tú me olvidaste Tantas promesas en vano 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 Llorando el dolor, que tú me has dejado. No encuentro el motivo, el por qué me has dejado. Dame una razón, en qué he fallado. Si yo te quiero tanto, no sé por qué me has dejado. Dime, por favor, el que, el que se ha fallado. Tantas promesas en vano, tantos castillos en el aire. Para qué, si tú me olvidaste. Padre, si tú me olvidaste. Padre, si tú me olvidaste. Padre, si tú me has dejado. Gracias por ver el video. 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 Y ya no sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya no sé. Y ya no sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Y ya no sé. Gracias por ver el video. 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 Y ya no sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.